La producción masiva de alimentos destruye ecosistemas, se deben tomar medidas. Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Sobre ese tema, platicamos con el director regional del INIFAP, Dr. José Antonio Cueto Guon. Todavía nuestro planeta tiene algo de recursos que puede optimizar y tiene que tomar medidas de regulación. Por ejemplo, hay estudios en Europa y en la FAO que dicen que se desperdicia a nivel global como el 30% de los alimentos. Yo solamente quiero que piensen que eso dice la FAO, véanlo en su casa. Compran un kilo de tortillas y siempre se quedan dos o tres que ya se hicieron duras. Algún plátano que ya se hizo ahí más maduro, ya no lo queremos. Eso es desperdicio de alimento. Entonces, toda esa suma de cuando uno lo multiplica un plátano por los millones de gente que consumimos o tres tortillas que se desperdician, ya da una cantidad muy considerable. Entonces, esa es una de las formas. Acuérdense también que una de las cosas que se ha hecho a nivel mundial es el control del tamaño de la familia, con los programas de planificación familiar. Parece que no, pero el número de hijos promedio en una generación ha bajado considerablemente. Y los jóvenes de 40 años, de 30 años, están optando por tener un hijo o dos hijos. Entonces, eso ha ralentizado, ha bajado la velocidad de crecimiento de la población. Yo creo que el mundo aguanta un poco, pero no tenemos que esperarnos a la catástrofe. No tenemos, tenemos que hacer medidas actuales. Y un tema muy relevante en esto es el agua. Toda la producción de alimentos, toda la producción de carne, toda la producción de bosques, depende del agua. Todo. Entonces, necesitamos poner mucha atención en cuánta agua tenemos, de qué calidad y cómo la estamos manejando. Ese es un tema que tenemos que trabajar. Lo platiqué ahorita con el ingeniero Saúl Vargas, de la Secretaría de Agricultura, y que tenemos que sentarnos a la mesa y ver qué es lo que está pasando en el estado de Durango, cómo podemos mejorar ese tema.